Los vendedores en mi país Cuando ya quieres acabar tus cochos ¡Pero grítale bien! ¡Cochos! Cuando te arruinan el video Los puentes en mi país Oigan, ¿se han visto las rampas de discapacitados que están para subir a estos puentes? Personales, los de cumbre Nunca le he prestado atención porque nunca me había subido Vean dónde termina la rampa Marta en su cumple Cuando quieres ayudar Cuando te despiertan Ya me tengo que ir ¿Qué quieren, güey? Vamos para acá afuera No vayas, está la verga Pero vamos acá afuera Mira, se va a enojar la señora Cuando no sale como esperabas A lo que yo vine Fue a esto Cuando agarras la moto Soy chica 13 No sabías eso Con los chicos Cuando compras azúcar Es que yo fui al súper Y todo Siempre me vienen faltando cosas Esta que es azúcar Vámonos Azúcar estándar, ¿no? Yo puro automático Cuando quieres ser Asteri Solo queríamos un momento estety Cuando vas al sushi por primera vez Cuando se te quedan las llaves adentro No mames Se murieron las llaves adentro No mames, güey Es que voy a hacer un Guerre 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 ¿Cómo se llama? Cuando dicen We're ready with me ¿Cómo dicen? A irme a O sea, arréglate conmigo pues Pero lo dicen en inglés Get ready with me Algo así Cuando te llevan a los mariscos A la vez nosotros comiendo En una marisquería Todos aquí Pero Chucho Ordené una hamburguesa ¿Cómo lo ve? Bueno, vete, valga, río Soy yo, güey Ni comé me deja gusto A la vez, güey Una marisquería, güey Es más, pásame la tortilla, güey Horasoto ¿Cómo que la tortilla, güey? ¿Cómo te vas a comer la hamburguesa Con la tortilla, güey? No, no, no La hamburguesa trae carne, güey Es lo mismo Cuando se acaban la Coca-Cola Esta es la guerra, chingado Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Las carreras de Botargas Muy pasados de lanza con el picacho ¡No me coja, güey! ¡No me coja, güey! ¡Abravo! ¡Ya venga, güey! ¡No me coja, güey! Se viene pagando la cabeza ¿Vamos a tapar la casa? ¿Vamos a tapar la casa? ¿Quién estaba sujita? ¡No me coja, güey! ¡No me coja! ¡No me coja, güey! ¡No me coja, güey! Cuando te llevan de la fiesta Cuando traes un buen de hambre Cuando falta pulir detalles Ya solo falta pulir detalles y tenemos conductora designada jeje Mi chula te traigo para fiesta flores Y ese ahorita ando borracho Los playlists de mi papá Los personajes del chavo Cuando aprendes a andar en moto Cuando te molesta tu familia Cuando eres romántico Te la puedo meter poquito No Los juegos en mi rancho Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Le ver algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me vean la báil Una nueva revista Lo que tan solo me preguntara ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaríamos Y de vez en cuando Haría un retrato de alguno de ellos como regalo Con suerte lo aceptaría Cuando te bautizan Este es tu bautismo güero Creamos la onda Solamente siete Este es el círculo interno Todos tenemos un voto de igualdad Mi chula Te traigo Para ti Estas flores Y ese ahorita ando borracho Mañana serás Los juguetes en mi país Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando te para la policía Alguien de aquí lo paró la policía Para andar jugando a rancones Pero creo que estamos hablando de su comida favorita Chicharrón en salsa verde Los ubers en mi país Antes hasta te daban agua y mentas en el uber Cuando copias en el examen Cuando te echas unos arrancones ¿Sabes lo más curioso? Solo hay cuatro autos iguales en todo el mundo Y yo tengo el único en el hemisferio occidental Le hice a un jeque en Abu Dhabi Una oferta que no pudo rechazar Y esa chica es una belleza Por supuesto ¿Cómo estás? Cuando escondes dinero ¿Cuánto era? Como tres mil pesos ¿Y lo tenías en efectivo? ¿Por qué? Porque me lo di a mi mamá ¿Te lo debes haber gastado? No Yo no me gasto dinero ¿Y dónde lo dejaste? O sea, lo guardaste Y no te acuerdas dónde lo dejaste O sea, que también guardaba Porque no te acuerdas dónde lo guardaste No me acuerdas ¿Qué me estás diciendo? ¡Vamos, ya! Cuando haces una broma Mira, hijo Voy grabando Mira, mira Mira, mira No salió Cuando te equivocas de marca Decime, decime Así que era la Calvin Klein Pero me compré la de Kyle Greene Se acerco auténtico al boludo Las parrillas en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando te piden informes Para cinco personas Sesenta Y para siete personas Ochenta Ese es el valor Cuando sales con la tóxica Dile a todas las mujeres Que nos están viendo No te hablen Dile A todas las mujeres Que me están viendo Por favor Igual no me hablen No me vayan a contactar Porque pues yo quiero Evitar problemas con ella Yo sé que soy atractivo Ella siempre me lo ha recalcado Cuando toca espalda Cuando no escuchas bien ¿Estás estresado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás estresado? No, tengo estresado Te vas a tomar este jarabe Es para la tosa Abre la boca Es una mía Así que es la mía Todo, todo Asco Toma Amargo ¿Para qué me vas a cubrir Amargas? Es medicina Sí, es medicina Pues para que te alivie El ponchito Ay, ¿por qué le dicen más chico? No, resulta bien Ey, Razona Nos vemos este 2 de marzo En el Teatro de la Paz En nuestro show en vivo Podrán ganar los mejores premios Con todas nuestras dinámicas Y concursos Chisme, rap, imitaciones De todo, locos Se pueden ganar Desde un Nintendo Switch Ay, güey Un Play 5 Y hasta un iPhone 15, Raza Y dinero en efectivo Recuerden que es un show Para todas las edades Lleno de risas y diversión Para que traigan a su abuelita Sus primos a todo, Raza A huevo Compren sus boletos En las taquillas del teatro Y en Arema, Raza Aquí nos vemos, Raza Nos vemos en el show